Ha llegado el momento de esa definición al mejor estilo exatrono. Un relevo para definir quién será el primer caballero que estará en el duelo de eliminación la noche de hoy. Porque hoy se retira el primer caballero del All Stars. A continuación, José Carlos Herrera y Alondra Nona González contra Ana María Parra y Chuy Alvara. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡El contexto es muy claro! Si gana el equipo azul, irá al duelo de eliminación, quedando sentenciado el Maza Rodríguez. Si gana el equipo rojo, será elías tirado. Y el Tarzán Moricua tiene la ventaja, José Carlos Herrera en este momento en el circuito. Llega primero el carrusel. A derribar el tótem. Importante carrera para todos los caballeros. Porque con cada pasada, cualquier cosa puede ocurrir. Están todos en esa amarga conversación. Hoy hay eliminación. Vaya manera de comenzar el domingo. La batalla por la sentencia. Va a levantar primero la bandera. José Carlos, pero también sale Ana María. Pura velocidad. Ritmo salvaje en este momento. A devorarse el circuito. Toda la velocidad de la futbolista profesional. Cruza, cruza, cruza. La larga salcada. De la modelo de Miami Ana María Parra. Vaya momento en el circuito. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Trata la empanada con cariño. Todo se va a definir en el área de la puntería. Venga, Nona, venga, venga, venga. Le de ventaja en este momento para Nona González. En el caso de los azules, será Chuy Almada el que vaya a lanzar en el área de la puntería. Ya están listos los dos. Nona contra Chuy. Los dos de la cuarta temporada. Ya colocó un saco a la subcampeona. ¡Eso! Casi colocaba el segundo. Vuelve a lanzar. Vaya. Y vayan un poquitico más adelante. Terminan un poquitico. Regresan de Tucson, Arizona. Vaya, Nona. Están iguales. Están iguales. Lanza Chuy. Vuelve a lanzar. Parábola y falla. Repite. Ustedes vibran en la casa. Nona tiene la ventaja. A tres lanzamientos. Nona. El primero. Nona. Terminan un poquitico más. Nona inspirada el día de hoy. Con tres victorias. ¡Esta! Ahora Chuy va a trabajar con los aros. Chuy coloca el primero. Estamos iguales. Lanza. Chuy falla. Venga, Nona, venga, venga. Terminan los... Regresa a Londra. Los dos buscando el décimo punto. Los dos buscando sentenciar un caballero. Alondra, Alondra, Alondra. Vaya, Alondra. Vaya, Chuy. Lanza, Chuy. Están iguales. Qué final. Qué final. Vaya, Nona. Chuy, Nona, Chuy, Nona, Nona. ¡Chuy! Señoras y señores. Ha ganado el equipo azul. Ha ganado Chuy Almada. Aquí está el toro. Que coloca la victoria junto a Ana María Parra. Ha quedado sentenciado. Francisco Javier Elmasa Rodríguez.